Sí, este es el segundo seminario en Malvinas de la Universidad, Identidad, Memoria y Soberanía. Es el segundo año que repetimos este seminario. El año pasado fue la apertura y fueron cinco módulos con determinados temas que este año renovamos, pero no los mismos temas, sino otros aspectos que tienen que ver con la temática de Malvinas. Y en el día de mañana, a las 18 horas, se va a llevar adelante el tercer módulo que está dictado por la doctora Andrea Rodríguez que ella es doctora en Historia, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue. Y el tema es Educación y Malvinas, desafíos y posibilidades. También va a disertar el profesor Francisco Álvarez, es docente de nuestra facultad. Y el tema tiene que ver con una aproximación a las herramientas pedagógicas para el trabajo con los docentes. El asunto, mirá, es interesante porque contamos con mapas de las Malvinas de la época previa a la invasión británica, previa a 1833. Entonces eso que es tan antiguo, o sea, con la toponimia, o sea, con los nombres que nuestros gauchos le habían puesto a los lugares, eso que queremos llevarlo a las nuevas tecnologías, al Google Maps, al Google Earth, y reconstruir esos mapas. Compartir, poner, y compartirlos en las redes sociales. ¿Se entiende o no? ¿Es esto posible? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pone en práctica? Y bueno, no es tan difícil, no es tan difícil. Más de un adolescente hoy lo puede hacer y le puede enseñar a los adultos. Pero bueno, como sabemos que entre el público nuestro tenemos muchos docentes o simplemente gente a la que le interesa el tema, creemos que va a estar bueno.